Ante la ola de sicariatos que sigue azotando a Cartagena, que en lo corrido de enero de 2024 ya cuenta con 24 homicidios, de los cuales 18 han sido cometidos por sicarios, el alcalde Dumec Turbay por fin se refirió al tema. En su red social X, el mandatario le ordenó a la policía un grupo de fuerzas especiales para combatir la criminalidad, que no solo se traduce en las muertes, sino también en la contaminación en las calles con la venta de estupefacientes que perjudican la seguridad de la ciudadanía y la salud pública en general. En el mensaje posteado este martes, Turbay manifestó que, como primera autoridad de la ciudad, tengo toda la voluntad y el carácter para asumir este asunto con determinación y espero que el Ministerio de Defensa respalde las acciones que vamos a cometer para garantizar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos. Aplica para el resto del país que padece la misma situación. La publicación del alcalde tuvo varias respuestas por parte de los internautas en las que apoyaron su petición y además le hicieron algunas sugerencias.